No se les escucho nada. Sí, doctor. No me dejen hablando. La gastritis es la inflamación crónica o la inflamación de la mucosa gástrica de cualquier etiología. Puede ser aguda o crónica. Según la cronología, en aguda y crónica. Según la histología, en diferentes tipos de gastritis, según la distribución anatómica, puede ser de fondo, de cuerpo o de antro y según el agente patógeno. Las gastritis agudas, la más común es la infección por helicobacter pylori. Es de todas la más común, más en países en riesgo de desarrollo como los nuestros, donde estamos... Gracias. 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 A. A. Sí, doctor. Bueno, se ha cortado esta vaina, no sé por qué. Yo hablando, hablando, no había nada. La hemos escuchado desde el principio, doctor. Dale un minuto. Aló, déjala nomás ahí. Hola. Hola, dime. Volando. Ya, 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 ahorita te llamo. Chao. Lo que pasa es que se ha cortado la comunicación, chicos. No sé por qué. La computadora central también se ha apagado. Les decía, el lunes vamos a pasar clases. Yamil. El día lunes, doctor, tenemos parcial de interna y es justamente a mediodía. No creo que podamos pasar. Hola, buenas tardes. ¿Me manda su móvil? Por eso les estoy preguntando desde hace rato y ni bola me dan. No me dejen hablando. Pues yo puedo pasar la clase lunes como si no. ¿A qué hora es su examen? 12, doctor. Bueno, ya vamos a hablar. Se están cortando. Las otras formas de gastritis son la linfocítica, la osinofílica por Crohn's, arcoidosis, granulomatosis, que son poco comunes. La gastritis aguda, la más común es la gastritis infecciosa por helicobacter pylori. Es de presentación brusca y se caracteriza por dolor abdominal, epigástrico, náuseas, vómitos y pirosis. Histológicamente, hay un infiltrado neutrofílico, edema y hiperemia, que puede producirse en la gastritis crónica. La infección bacteriana puede producir la famosa gastritis flegmonosa, que es una gastritis donde se está, se esfacera por el proceso de infecciosis, más en pacientes inmunosuprimidos. Se entiende, no nos está cortando. ¿Qué pasa? Sí, se entiende, doctor. La mayor riesgo para estas flegmonosas, los alcohólicos, ancianos e inmunodeprimidos. Imagínense que aquí nosotros atendemos un montón de alcohólicos, o sea que son los que mayor riesgo tienen para todo esto. Los más asociados en cuanto a microorganismos, los streptococos, estafilococos, los coliformes o los gram negativos, hemófilos, citomegalovirus y herpesvirus. Principalmente, como verán, toda esta lista incluyen pacientes inmunocomprometidos. Este es un error, ah, me he equivocado aquí. Tenía que haberse acabado. Esto no es mucosa gástrica, esto es duodeno por si acaso. Esta es mucosa gástrica, inflamada. Y esta es una mucosa con una gastritis enantematosa, que aquí tiene que ser. Mira el error. Antematosa. ¿Por qué no puedo poner eritematosa? Porque el eritema es de la piel, no de las mucosas. Las gastritis poráines son generalmente parecidas a las gastritis alcohólicas. Son agudas, con un sangrado o como unos arañazos, si vale el término. En la mucosa es una gastritis erosiva aguda. Y básicamente por bloqueo de las síntesis de prostaglandines, aquí que verán. Por cualquiera de las dos vías, la COX-1 o COX-2, la lesión está presente. Ustedes saben por farmacología que si cae la COX-1, se aumenta la COX-2 y viceversa, ¿no ve? O sea que no hay bloqueo y no hay otra cosa. Cualquier aine, según esta vía, ustedes van a revisar, produce daño sobre la mucosa gástrica. No les vengan a charlar los visitadores diciéndoles de que este es inocua, que esto no pasa nada. Es mentira. El riesgo de úlcera péptica en pacientes con usos de aines, historia de úlcera, edad de más de 75 años. Porque la mayoría de esa edad, por encima de los 60, 70, utilizan bastante aine. Dos deselevadas de aine asociado a corticoides y asociado al tabaco, alcohol. Y a la infección por H. pylori. Si se ponen a pensar casi todo esto, las personas mayores utilizan todo esto. Lo único que hay que procurar es decirles que no beban, no fumen y evitar que se contagien de H. pylori. ¿Cómo? Teniendo un poquito más de cuidado en cuanto a los regímenes dietéticos. ¿Lo ven? ¿Enfermedad de conflicto externa, cómo va a pasar un ciencio por conflicto bio 2? ¿Enfermedad de conflicto externa, cómo va a pasar un ciencio por conflicto bio 2? ¿Se entendió? Sí, doctor. Siempre la prevención es la importante en todo esto. Y aquí tienen un pequeño cuadro sobre el riesgo relativo. En farmaco ya lo vimos esto. La gastropatía hemorragica erosiva o de estrés es muy común. Múltiples focos de hemorragia que no alcanza a la muscular y solamente toma la mucosa y excepcionalmente la submucosa. Se diagnostica por endoscopia. No evidencia datos de inflamación severa. Puede haber un poco de isquemia en la mucosa y la acidez gástrica concomitante ayuda a esto. Y esto está presente en pacientes con quemadrescensas, politrauma, choque escéptico, falla multirgánica, lo que produce también junto con las úlceras de estrés. El tratamiento básico, disminuir la secreción gástrica. Puedes utilizar IVP o antagonistas H2 y evitar la progresión hacia el sangrado. ¿Cómo? Mejorando la biora lo antes posible, dando dieta. Y bueno, ante todo, terapia temprana. Esa es la hemorrágica. Si se fijan, hay unos puntillados rojos que, bueno, si esto fuera en piel, tú tocarías y desaparecerían. Y acá hay úlceras. Estas son úlceras. La gastritis crónica, el infectado inflamatorio es a predomino de linfocitos y de células plasmáticas. Ya no hay neutrófilos. Se distribuyen en placas, en parches. Ese es un detalle importante. Pueden ser porciones superficiales y glandulares. Y esta puede dividirse en gastritis crónica como cambios atróficos superficiales y o la atrofia gástrica. Y cuando existen cambios atróficos superficiales, este es reversible. Cuando hay atrofia gástrica, ojo, las porciones de atrofia ya no revierten y esto puede progresar hacia el cáncer. Los tres tipos, la superficial, la atrófica y la atrofia gástrica. La superficial se limita a la lámina propia de la mucosa, edema e infiltrado celular con disminución del moco, factor de protección. Figuras mitóticas de células glandulares. La gastritis atrófica con distorsión y destrucción progresiva de las glándulas. Y la atrofia gástrica con pérdida de estructura glandular, infiltrado inflamatorio escaso. Endoscópicamente, vasos sanguíneos con ausencia de pliegues. Este es un dato importante. Se ve la mucosa como si metieras a una bolsa lisa. No se ven los pliegues. E incluso se pueden ver a trasluz los vasos submucosos. Factor predisponente para el adenocarcinoma. Este es un dato importante. Aquí está la gastritis erosiva. Esto ven como rascuñado. Y acá hay erosiones, algunas con restos de matina. Y esta es la famosa metaplasia intestinal. Este es el píloro. Y todo este tejido de acá, sospecha de metaplasia, pero tiene el aspecto o el aspecto diferente. Con las tensiones específicas del endoscopio, esto también resalta. Todo esto es metaplasia. Entonces, hay que tener cuidado porque eso también puede progresar hacia la neoplasia. Según la localización, las gastritis pueden ser tipo A, B y AB. La tipo A en cuerpo inmunitario. La tipo B en antro, por el pílico y la mixta que afecta a ambos. La tipo A es poco frecuente. Eso es lo bueno. No es muy común. No es la más común de todas las gastritis. No es la más común de todas las gastritis. Afecta el fondo y cuerpo. Esto es un dato importante. Por supuesto, porque imagínense, cuando afecta más el antro, es menos la posibilidad de desarrollo neoplásico. Anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco. El paciente cursa con alteración de esta. O sea, va a tener anemia de tipo. ¿De qué tipo de anemia? Cuando hay falta de factor intrínseco, ¿qué tipo de anemia es? Megaloblastia, doctora. ¿De qué tipo de anemia es? ¿De qué tipo de anemia es? Terniciosa, ¿no ve? Hay hipergastrinemia, aun cuando hay una hipergastrinemia por acloridia, no va a formar más ácido clorhídrico porque como hay anticuerpos contra las parietales y el factor entrésico, no se estimula la otra zona y el fondo y cuerpo no forma. Y por eso el paciente tiene acloridia. La antrectomía provoca regresión de lesiones. ¿Esto para qué? Para evitar el estímulo continuo de la gastrina del antro hacia el fondo. Y aquí tienen los autoinmunes. Lo que les decía, mira, la mucosa despulida lisa y estos son los vasos submucosos que se ven muy, muy evidentes. Ese es un dato de gastritis crónica generalmente autoinmune. Y aquí están los anticuerpos contra las células parietales. La tipo B por helicobacter pylori que está recontraestudiada desde el segundo año. Perdón, chicos. Íntimamente relacionada con el H pylori. Predominio antral. Este es un dato importante. Conversión a pangastritis dependiendo del tiempo. Muchas veces después del tratamiento de helicobacter, si uno hace una nueva endoscopia en un plazo de seis meses, por cualquier razón, debe tomar, o sospecha de reinfección, debe tomar biopsias del cuerpo y fondo. Porque está demostrado de que el helicobacter migra hacia esas zonas. Más común en mayores de 70 años, mentira. O sea, 100% de ellos tienen. Pero eso ya es mentira. Los pacientes ahora encontramos a toda edad. Y peor en pacientes jóvenes como ustedes que comen chucherías en la calle. Ahorita van a salir de la clase y van directamente ahí a la... A la entradita, ¿dónde? Las que son famosas, las tucumanas con tifoidea, pero son ricas. No vamos a decirte que no. Pero bueno, pues ni qué hacer. Son una maravilla para la tifoidea y para el helicobacter. Y más con el hecho de que pagas y ni te lavas la mano. O sea, agarras con la mano el dinero y con la misma mano estás agarrando tu empanada. Bueno, no sé. Debemos tener un dios aparte. Aquí no nos hemos muerto. Por eso ninguno. O me dirán que no comen ahí en la entrada. De la U. ¿Verdad, Faco? Claro que sí, Yamil. ¿Dónde están? Douglas. ¿Dónde están? Diego. Mis alumnos. ¿Dónde están o no entran a esta clase? Ahorita voy a ver quién están. El helico se considera un factor de riesgo independiente para el cáncer de estómago. Sí, porque el helicobacter, algunos siempre han escuchado a ustedes decir, no necesita tratarse porque no produce nada. Mentira. Es un carcinogénico de tipo 1. Se debe erradicar siempre porque la falta de erradicación de este puede progresar hacia la gastritis crónica atrófica, a la atrofia gástrica y luego al cáncer gástrico. Por eso es importante. El tratamiento de erradicación es el clásico que se debe dar. IVP, cualquiera del que les guste, claritro, amoxi, en dosis indicadas, 500 cada 12, amoxi un gramo cada 12, por 14 días. El protocolo actual dice 14 días. De 14 a 15 días. El protocolo actual. Cualquier IVP, llámese Omepra, Rabepra, Panto, Dexanso. Y el bismuto coloidal que es importante. El bismuto coloidal clásicamente se lo ha utilizado como un antiácido, ¿no ve? Pero ya los estudios demuestran en Londres 2016, Buenos Aires y de nuevo en París y Londres en el 2020, de que el protocolo de Madrid del 2019 y 2020 también dijo de que el bismuto no es que tampone la mucosa gástrica, sino de que penetra hacia la foveola, hacia el fondo de la célula oxíntica y cambia el pH allá. Y es más fácil que el antibiótico destruya y mate al helicobácter ya en esa zona. Por eso es importante el tetraconjugado con bismuto. No es como antes. Antes, estoy hablando hace dos o tres años, se pensaba que el bismuto no era necesario. Ahora sí. Esta es la crónica antralibana. A ver acá, miren, un mutilado rojo y también los pliegues están perdidos. Y la mucosa se ve como medio paliducha o desbulida. Y a las, no les voy a poner placas de histopato en el examen. Una relación directa e importante del helicobácter es con el linfoma tipo mal. De allí que es importante, valga la redundancia, y necesario erradicarlo. ¿Por qué los pacientes peor con antecedentes familiares de neoplasia pueden desarrollar mal tomas? Es más, cuando uno tiene una endoscopia y ve una lesión sospechosa de neoplasia, toma la biopsia y muchas veces te reporta linfoma. Antes de iniciar la quimioterapia se debe hacer tratamiento de erradicación. Esa es la indicación absoluta dentro de este esquema. La famosa enfermedad de Menefrier es un tipo de gastritis en la que se encuentran pliegues mucosos gástricos largos, tortuosos y gruesos. Ahí te van a ver una foto. Son raros, es una enfermedad menos mal rara, no es común. Es de tipo autoinmune, muy presente en los pacientes atópicos. Y bueno, se debe siempre proteger al paciente de esto. Proteger, me refiero al hecho de que si son pacientes atópicos, se debe hacer un control endoscópico por lo menos una vez al año para la sospecha. Y evitar la aparición o que se nos vaya de las manos. Histológicamente, hiperplasia foveolar masiva, como verán allá y dice, hiperplasia de las células de superficie y de las mucosas glandulares. Son bien gruesas las, son bien gruesas los pliegues. Reemplazan a gran parte de las células principales y parietales, por eso también producen un lesión. Implica la sobreexpresión de factores de crecimiento. Tipo alfa. Perdón, chicos. Y va como todas las gastritis, dolor, náusea, anorexia, pérdida de peso, sin mucha, o sea, sin una clínica, sin una gran clínica de esas, es una clínica similar a todas las gastritis. Las gastritis linfocíticas, esto es importante, porque intensa infiltración de linfocitos en el epiterio superficial también tiene relación con los pacientes atópicos. Se localizan más comúnmente en el cuerpo del estómago y presentan células T maduras y plasmocitos, lo cual muchas veces, si es que no tiene mucha experiencia el patólogo, nos hace dudar en el diagnóstico. Bueno. Gracias. Gracias. Esta, donde se ve una zona de su levantamiento con una depresión central. Y los pliegues son así, bien gruesos. Otra imagen debo tener por acá. El tratamiento, lo más común, corticoides. El cromoglicato sódico sirve para controlar el proceso inflamatorio autoinmune, pero los corticoides también. Se deben dar antihistamínicos e IVP's y, por supuesto, mejorar la dieta. La osinofílica, esta sí tiene una relación directa con la atopía. Hay un predominio de osinófilos a nivel de la basal, a nivel de la capa superficial, mucosa, submucosa. Y está en relación directa con atopías, alergias. Alergias a toda clase. La mayoría de los pacientes, si no todos, tienen como antecedente una alergia de algún tipo. No, no, no. Los pacientes, si no todos, tienen como antecedentes. Antihistamínicos y, por supuesto, IVP's. Las granulomatosas y las enfermedades de tipo granulomatoso, como el crom, la sífilis, la TB, la sarcoidosis, son las más comunes. El diagnóstico es por endoscopio y biopsia. ¿Sospechar en quién es cuando metes un endoscopio? Es una mucosa medio rara, medio gruesa, pero por parches, ¿entiendes? Ahora, lo mejor, como dice ahí, podría ser la biopsia directa, tomando una porción del estómago. Eso sería por vía quirúrgica. ¿Alguna pregunta, chicos? Yamil, ya tengo para el lunes todo acá. Voy a poner en la computadora central también para cualquier eventualidad. ¿Perdón? ¿No te he escuchado? Tenía una pequeña consulta, doctor, respecto al tema. Dime. ¿Cuál es el tiempo de evolución de una gastritis atrófica para que evolucione a una metaplasia? No, no. La gastritis atrófica no evoluciona a metaplasia. La gastritis atrófica, crónica atrófica, evoluciona a la atrofia gástrica. Tú vas a tener, cuando tienes gastritis crónica atrófica, tienes unas áreas de metaplasia y áreas de pérdida de tejido con atrofia y datos crónicos. Si no controlas esto y no erradicas el helicobacter, va a pasar una atrofia gástrica donde hay una pérdida total del epitelio normal, del estómago. E incluso las fobriolas se pierden. Y ahí sí puedes ver si existe o no displasia. No metaplasia, displasia. ¿Comprendido? Sí, doctor. Era la consulta porque en las diapositivas me parece que estaba escrito metaplasia. Ya, para la progresión, pero ahí está la aclaración. ¿Alguna otra pregunta, Chicocos? ¿Está claro? Sí, doctor. Estaba claro. Sí, doctor. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Quieren avanzar a otro tema más? O andan ansiosos por su examen del lunes. Es fácil el lunes. No se asusten. Disculpe, doctor. ¿Podríamos avanzar si desea un tema más para suplantarlo del lunes? ¿Te estás cortando? ¿Te estás cortando? Doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Bien, le decía que si es posible podríamos estar avanzando también un tema el día de hoy. Ok, vamos a llevar a ver. Voy a buscar. Espera. Hola. ¿Dónde es? Ya, ya, me voy a hacerle imposible. Ya, chao, chao. Ya, chao, chao. Gracias. Ya, chao, chao. Déjenme buscar el tema de úlcera. Espera. Ese más avanzaremos entonces para ganar tiempo. ¿No ves? Tienes toda la razón. ¿Dónde está ahora úlcera? Aquí se comparte, ¿no? ¿Se ve ahora, chicos? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya, esto más avanzaremos no para ganar el tema del lunes. Eso tiene toda la razón. Vamos rápido. ¿Dónde está ahora úlcera? ¿Dónde está ahora úlcera? Que puede alcanzar hasta la submucosa. No así la muscular ni la cerosa. Acá tienen una úlcera. Problema médico importante. Mucha sintomatología. Produce complicaciones. Y es muy común en menores de 40 años. Alto costo. Impacto social. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se enfermen 10 menores de 40 años a que se enferme uno de más de 70. ¿Entiendes? Estamos hablando en empresas o en producción. Desde ese punto de vista. Además de que en el sistema de salud significa un alto costo. Se llama péptica porque puede presentarse en las regiones como ser el esófago, el estómago o el intestino. Por eso es péptica, ¿no ve? En cuanto a la epidemiología, la duodenal en mayores de 45, perdón, a menores de 45 años y la gástrica en mayores de 55 años. 10% de prevalencia a nivel mundial y la úlcera activa está presente en 1 a 2%. Mortalidad, menos del 2%. Cuanto más edad tiene y más cofactores, mayor riesgo de mortalidad. Como cofactores, uso de aines, de medicación, alcohol, tabaco, drogas o enfermedades previas que pueda tener el paciente. La úlcera es el resultado de un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos de la mucosa gastrointodenal. Que eso hemos llevado también en ERGE. Tengo que pasarles, porque el tema de donde les di estaba medio engorroso. Yo tengo otro más resumidito que les voy a pasar, ¿ya? Como factores agresivos, el ácido clorhídrico, las sales biliares, la pepsina, el uso de aines, la presencia de licor, el alcohol y el tabaco. Y como defensivos, el moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica. Y la capacidad de restitución tisular que tiene el epitelio. Por supuesto que cuanto más joven el paciente, más rápido se restituye. Y la presencia de prostaglanides que son protectores. Aquí tienen un pequeño grafitito. Las usulas pépticas, las duodenales, se alojan en la primera porción del duodeno, en el bulbo normalmente. En la primera parte que es el bulbo. Y en el bulbo, en los primeros dos centímetros, más del 90%. Son pequeñas. Menos de un centímetro. Bien delimitadas y tienen el borde o la base de la úlcera con necrosis eosinofílica y fibrosis. A diferencia de las gástricas, que estas, ¿por qué pueden ser malinas? Porque son grandes. Y pueden llegar hasta más de tres centímetros. Se localizan normalmente en el antro. Pero pueden aparecer en otras zonas. Úlceras gástricas que aparecen en zonas diferentes al antro. Deben ser sospechosas y biopsiadas. Porque hacen pensar en neo. Tengimos desequilibrio entre los agresivos y los defensivos. Y aquí los tienen. Cuando aumentan los agresivos, se produce una úlcera duodenal. Cuando caen los defensivos, se produce una úlcera gástrica. Lo clásico encontrar en la úlcera duodenal, aumento de la secreción basal y nocturna. O sea, forma más ácido el estómago en condiciones normales y por la noche. El vaciamiento gástrico para líquidos está aumentado. O sea, que más rápidamente sale el ácido sin ser tamponado y lesiona la mucosa gástrica. O duodenal. Perdón, duodenal. Y la secreción de bicarbonato en el bulbo está disminuida. Lo cual quita un factor de protección ante el ácido, la gran cantidad de ácido que viene del estómago. En cambio, por el otro lado, las úlceras gástricas tienen una caída en la secreción basal y estimulada de ácido. O sea, menos ácido. Ese estómago, como si valdría el término decir, está seco de ácido. Si vale la comparación. No es de los más ortodoxos, pero bueno. Vaciamiento gástrico disminuido para sólidos. Quiere decir que ya disminuye el ácido. El alimento o el material sólido se queda más tiempo en el estómago porque se altera el vaciamiento. Eso agrava la probable presentación o la lesión del estómago. La presión del esfínter pilórico en reposo y estimulada es alterada. Esto hace que este esfínter se quede más tiempo abierto y por eso aumenta el reflujo de odeno gástrico. Clásicamente, en endoscopia van a ver los pacientes que tienen ulcera o tienen severa gastritis. Tienen un píloro permanentemente abierto que no se cierra y eso facilita la presencia del reflujo. Factores de riesgo de infección para el licobácter. De todos estos factores, nosotros los que vivimos en países en vías de desarrollo, tenemos todos prácticamente, creo. Nacer o vivir en un país en desarrollo, nosotros. Hacinamiento en el hogar. Ustedes han visto que muchas veces, y peor ahora en los últimos tiempos, en una casa de un dormitorio, en un solo cuarto, duermen, comen, cocinan y usan el baño un poco más. La familia entera, que son los papás, o sea, la mamá, el papá y los cuatro hijos. Muchos, algunos tienen una letrina alejada de la casa, eso ya ayuda un poco. Pero generalmente es así. A veces se va a vivir la abuelita, el abuelito y más gente en un espacio más corto. Bueno, condiciones de vida antihigiénicas, eso se refiere a no tener limpieza en el hogar, no tener agua potable, cosas como esas. Exposición del contenido gástrico, al contenido gástrico de una persona infectada. ¿Quiénes estamos ahí? Nosotros, los médicos, las enfermeras, personas de salud. Es fácil atender a un paciente y que vomite encima. No es lo normal, menos mal, porque con el tiempo aprendes. Pero puede suceder, ¿no? Si nos contaminamos ahí. Y nivel socioeconómico bajo. No porque ser pobre sea un pecado, sino porque el nivel socioeconómico bajo hace de que el paciente y la familia no pueda comer en buenas condiciones, no pueda tener una buena alimentación y o servicios de salud o agua potable de las mejores. Entonces, eso agrava el gestion, eso agrava la posibilidad de contagio. Después. La transmisión de persona a persona, oral, oral y fecal, oral. Es muy fácil. Nada de esto les voy a dar porque ustedes ya lo saben. Características del licobacter, cómo se encuentran, todas esas vainas. Esa es microbiología pura. De todos modos, les voy a dar el slide. No se preocupen. Los síntomas clásicos, dolor abdominal, anorexia, pérdida de peso por falta de... Muchas veces el apetito se corta, ¿por qué? Por el dolor y el paciente baja de peso. Náuseas, vómitos, pirosis, distensión y meteorismo. En la úlcera, la pirosis no es la característica o el síntoma característico o cardinal, como en la herge, ¿no ve? El resto son síntomas inespecíficos propios de toda dispepsia. Síntomas de alarma y signos de alarma, dolor continuo, que no se da con nada. Que sea más nocturno que diurno. Los vómitos repetitivos que hay en matemesis y melena, nos hace decir de alguna lesión que sangra. Una masa epigástrica palpable, adenopatía supraclavicular, es un vircho positivo y anemia. Anemia perniciosa o anemia microsítica hipocrómica o anemia por déficit de B12. Megaloblástica, ¿no ve? El diagnóstico, el mejor diagnóstico es el endoscópico. El radiológico, o sea, está nombrado porque tienen que saberlo, pero no es lo mejor porque tú le vas a dar una sustancia, o sea, vario, le vas a dar una sustancia radiopaca. Que lo que hace es demostrarte la presencia de un nicho ulceroso, pero no te permite tomar biopsias ni caracterizar la lesión directamente por visión directa, sino por rayos. Entonces, no es mala técnica, pero ha sido desplazada. La endoscopia, por el otro lado, es una técnica mejor usada. Nos permite ver, visualizar la lesión, caracterizarla, ver si está sangrando o no y además hacer terapéutica e independientemente de eso tomar biopsias. ¿Para qué? Para buscar el lico también. Este lico se busca por test de urasa, por cultivos, por histología, por serología o aliento, aire respirado con urasa. Esta es una úlcera glúdenal. Acá está el borde, todo este es el píloro y aquí está la úlcera. Para el anterior. Una úlcera gástrica, aquí está el píloro, este es infraangular y por encima del suprapilórico, en cara anterior. Esta úlcera ya es de, y está en fase de cicatrización, debe ser una, ya la ponemos como una forrestrés o si no, saquita. ¿No ven? Y acá es lo que les decía en radiología. Acá se ven los pliegues y el nicho ulceroso. ¿Pero de qué me sirve tener un nicho ulceroso y con bonitos pliegues viendo un estudio fantástico? Si no puedo hacer nada, ninguna terapia. Ese es el problema. Existen diferentes clasificaciones para la úlcera. Según Johnson, la va a clasificar en grado 1, 2, 3, 4 y 5. 1, localización de la curvatura menor, 50-60% de los casos. 2, en la 20% de los casos, en úlcera de localización gástrica y o duodenada. Grado 3, localización prepilórica, hasta el 20%. Grado 4, fondo y a la curvatura menor en porción alta, 10%. Y el grado 5, secundaria al uso prolongado de AINES, generalmente en personas adultas. Úlcera con alto riesgo de perforación, hemorragia. Habitualmente asintomática. Este es un problema. Ustedes, bueno, si todos tienen la suerte de tener abuelitos todavía, algunos ya no los tenemos. Pero si son mayores o tienen personas mayores en la casa, generalmente no se quejan de nada las personas adultas mayores, ¿no? Ese es un problema para nosotros también porque a veces no sabemos reconocer la enfermedad en el paciente para llevar a un médico. Y aquí las tienen. Curvatura menor, curvatura y antro, antro puro. Sakita habla sobre la actividad de la úlcera, el grado de curación y el grado de cicatrización. Por eso es A de active, curación healing y aquí cicatrización scarf. Y tienes las diferentes clasificaciones de Sakita. No son, no es una técnica, no es un sistema muy didáctico que se diga, pero sirve para conocerlo. Usamos bastante Sakita. Ya cuando, pero es para úlceras que ya no han sangrado. Grado A1, A2. Mucosa pedematosa sin epitelio de regeneración. Úlcera activa, como esa blanca que vimos. A2, ya no hay actividad. Con alos rojos. Una circunferencia roja. H1, que tiende a volverse lineal. H2, esta puntiforme lineal. S1, cicatriz con algo de edema. Y S2, cicatriz blanca. Perdón un ratito. Hola. Hola. No, no, sigo en el hospital, no he podido salir. Ya ha terminado. Tan rápido. Se están yendo ya a la casa. Y la madre de todas las clasificaciones, porque la de Forra sirve para clasificar las úlceras con sangrado activo. No, no otro tipo. Estas nos muestran tres tipos. 1, 2 y 3. La 1, 1A, 1B. 1A con sangrado a chorros arterial siempre. El 1B, esta tiene 10% de incidencia y 80% de resangrado hasta 95%. La 1B es en napa o en goteo, así como que se llena de abajo. 10% de incidencia y 65, 80% de riesgo de resangrado a las 24 horas. El grado 2 o Forrest 2, datos de hemorragia reciente. Vaso visible en el fondo de la úlcera hasta 50% de resangrado y 25% de presentación. Sí, perdón. 2B, coágulo adherido. 2C, base de matina. Y 3, es una úlcera sin estirmas de sangrado como mancha blanca. Y aquí sus porcentajes de resangrado. Les voy a pasar esto, chicos. No se preocupen. El diagnóstico diferencial de la úlcera con la dispección funcional, con la enfermedad por reflujo, gastroesofágico, el dolor torácico no cardíaco, la con elitiasis, las neoplasias de cualquier tipo, principalmente digestivas, la isquemia mesentérica y las granulomatosas. Evolución natural. Una úlcera gástrica o, perdón, péptica, evoluciona a la cicatrización en forma espontánea en 20 a 60% de los casos. No significa que por eso debemos dejar de lado y no hacer ningún tipo de tratamiento. Se debe hacer. Con terapia antisecretora, hasta 95% de curación a las 4 semanas. Y esta es la presentación de recurrencia al año. Una úlcera, 33%. Sin recurrencia, 20%. Más de dos úlceras, 22%. Y dos úlceras o menos, 25%. Fácil de saber. Las complicaciones de las úlceras son la hemorragia digestiva alta, en este caso, la perforación, la penetración y la estenosis pilórica por cicatrización. El tratamiento, como les expliqué hace rato, pero aquí básicamente hay objetivos. Aliviar los síntomas, promover la curación y cicatrización y evitar las complicaciones. Hay que quitar el alcohol, el tabaco, el estrés, los aires. Se debe hacer prevención de residuos y complicaciones, controlar la acidez gástrica y aumentar la barrera mucosa con la medicación. La erradicación, como les dije, tetraconjugado. ¿Por qué tetra? Porque dos antibióticos y bismuto coloidal más, en este caso, los antibióticos y el IBP. Por 15 días, 14 a 15 días. Se tiene la terapia triple, terapia múltiple. También hay terapias, la clásica, claritro con amoxi. También hay variantes con otras drogas, pero que sean sensibles, para las que sea sensible el helicobacter. Se debe quitar los aires y el tabaco, principalmente los aires, si es que se puede. Si el abuelito que tiene artrosis le va a quitar, se muere de dolor, no se lo quito, ¿no ve? Una ulceradona más esofagitis mínimamente se debe traer terapia de 12 a 20 semanas. No está. Las de mantenimiento, pasa al mantenimiento con antisecretores en pacientes que utilizan AINES en forma continua. Cuando el helicobacter no puede erradicarse, es una población endémica o las aguas están severamente contaminadas. Y hay ancianos con úlceras gástricas complicadas. La úlcera refractaria es aquella en la que hay persistentemente helico, usan AINES, tiene gastroinemia, tiene alguna neoplasia, usa tabaco y no hace terapia. Eso es lo más importante. El resultado mayor de los 95% cicatrizan con cualquier terapia, siempre bajo control médico, con antisecretores 80% de recurrencia, terapia de mantenimiento 25% de recurrencia, con erradicación del helicobacter, menos del 5% de recurrencia. La erradicación considera curación. Ese es un dato importante. Aquí les voy a pasar eso también, es una lista. El tratamiento quirúrgico, bueno, prácticamente ni lo nombro porque yo no soy cirujano. Y a ustedes les diré la clase de cirugía, cómo se hace, por dónde se aborda, todo lo que se debe hacer. ¿Entendido? ¿Preguntas, chicos? Hola. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el martes, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Gracias, hermanos. Cuídense.